Ya mi gente aquí es mi amigo Mario con un nuevo video y si claro que si, claro que si, día nuevo, aventura nueva Amigos el día de hoy les traigo buenas y malas noticias, son más buenas que malas y pues lo que pasa Que llegó el momento de despedirnos de esta casa amigos, así es, después de tres años y medio nos vamos a estar despidiendo de esta casa Y digo que son buenas noticias porque siéndoles honestos nunca me sentí cómodo al 100% en esta casa Por eso es que ustedes pueden apreciar que las paredes, o sea nunca les hice nada a las paredes A comparación de la otra casa se acuerdan que tenía las repisas y eso, nunca le hice nada a estas paredes Nada más puse este, ahora sí que ese cuadro y pues la idea, acuérdense que había sido poner aquí las repisas con gorras Nunca le hice nada, nada más esa pared que pues son las fotos de mi novio y míos De ahí afuera no le hice absolutamente nada por lo mismo que no me sentí a gusto O sea como que siempre supe que aquí no iba a durar mucho tiempo Como pueden ver, de hecho en mi cuarto no tenía closet así que tuve que comprar ese mueble Y pues para serles honestos nunca tuve esa buena vibra como de los dueños La verdad es que si eran un poco sangrones y pues dije mejor no ponemos nada en la pared Porque no creo que vayamos a durar mucho aquí Honestamente nunca estuve al 100% a gusto en esta casa Ahora por el otro lado la zona, la locación, el barrio, no sé cómo ustedes le llamen Está súper súper tranquilo, o sea nunca tuve ningún problema aquí Súper súper tranquilo, los vecinos son de lo más buena onda Pues de hecho en frente, bueno no en frente, atrás de mi casa hay una high school O sea que siempre está tranquilo, mucha seguridad, nunca hay problemas, nunca hay robos Honestamente no creo que vaya a volver a encontrar una zona como esta Porque honestamente eso sí le tengo que dar crédito, súper tranquilo de lo mejor O sea hubo veces que dejé hasta mi carro con las ventanas abajo Deslaqueado y nunca nunca tuve problemas, la verdad es que sí es una buena zona Pero pues de qué sirve que es una buena zona verdad Si aquí adentro no te sientes como ahora sí que al 100% a gusto Así que sí amigos por eso es que les digo que son buenas noticias Que nos tenemos que mover porque recuerden que en la otra casa Pues honestamente sí fueron malas noticias porque la casa me gustaba Eran 8 años que estuvimos ahí, la verdad es que sí me apegué mucho a la casa Aparte pues tenía amigos de allá por la escuela y eso Sí era algo así como un poquito diferente Pero pues aquí la verdad es que sí estamos felices de que nos vayamos a mover De hecho todos sí estamos como contentos de que nos vamos a mover Y la otra buena noticia es que ya tenemos casa amigos Ya oficialmente encontramos una casa De hecho ya mañana vamos a ir a ver el contrato y todo eso Y pues sí amigos estamos contentos porque nos vamos a mover de esta Y pues ya nos tenemos que estresar en buscar a otra Porque ya la tenemos Porque créanme que eso es un estrés súper súper intenso O sea buscar casa y no encontrar Pues obviamente la necesitamos con cosas específicas Y pues no todas las casas si no tenían garaje No tenían el patio cercado Y pues o sea fue un dilema La semana que estuvimos buscando casa Y pues ya ahora sí por fin ya tenemos casa Y es oficial Pero lo malo de todo esto amigos es la empacada Por eso les dije que tenía buenas y malas noticias La mala noticia es pues ahora sí que tenemos que apagar Guardar todo en cajas Envolver todo Quitar todas las cosas de la pared Este ahora sí que tapar los huecos de la pared Pintar Limpiar todo en general Eso es la mala noticia Pero pues tenemos 15 días para hacer todo esto Así que no está nada mal No nos tenemos que estresar tanto Eso sí tengo que trabajar Así que pues del trabajo me voy a venir directo para acá Empezar a empacar ustedes saben Y pues obviamente voy a tener que dejar De ir al gym unos días Porque pues ustedes saben Hay mucho que empacar Mucho que guardar Mucho que hacer Así que pues ustedes saben verdad Se tiene que hacer mucho Se dice que son 15 días Pero si se pone a pensar uno Porque pues imagínense Son 15 días Pero trabajando O sea no es como que me voy a tomar vacaciones Ni nada Así que pues sí tenemos que a la vez Ponernos las pilas amigos Pero pues bueno amigos Para qué seguir hablando Vamos a empezar a empacar Y pues a comenzar con este video Amigos Honestamente no sé por dónde empezar No es como que tengo Pues ahora sí que muchas cosas Porque pues qué puede ser Mi ropa del closet Lo de arriba Que pues sí es Un poquito de varias cosas Las cosas de mi mueble Arriba Tanto arriba como abajo Aquel mueblecito Que no tiene mucho Que lo puse Mi escritorio Y pues Mi mueble de las gorras No es como que tengo La gran cosa Pero aún así No sé por dónde empezar Yo creo que voy a empezar Por las cosas de arriba Porque la mayoría son cosas Como cajas Y eso que colecciono Y pues siento que pues Va a ser fácil Ponerlos En la caja Y pues son cosas Que obviamente no ocupo Así que pues Pueden estar Ahora sí que encaja Desde ahorita ya selladas Y pues No sé amigos La verdad es que No encuentro otro lugar Donde empezar Así que Voy a empezar por allá arriba Y después pasaré Yo creo que Al mueble Porque pues aquí no ocupo nada Nada más voy a dejar La caja del cable Porque pues a veces Me pongo a ver los partidos De Cruz Azul De allá en fuera Lo demás no lo ocupo Así que pues Lo vamos a guardar Ya sea películas Juegos Este Ahora sí que Pues papeles Cosas y documentación Que sé que ya no voy a usar Lo voy a empezar a guardar Y pues se me había olvidado Decirles amigos Que hoy Nos vestimos de gala Para darles la noticia Nos vestimos de gala Y nos pusimos La playera del Cruz Azul Bueno es una playera De Cruz Azul No es la playera De Cruz Azul Porque pues no es la oficial Nos pusimos una playera De Cruz Azul Con la estampada Y pues Tenemos aquí A un ayudante Que acaba de llegar Él pasa como si estuviera En su casa Miren Abro la puerta De par en par Y él se mete Ahí no me veo Se pone oler Y ya nomás se va a hacer Nada más como que Para ver Que hay de chismoso Y pues ya amigos Vamos a empezar Con eso Vieron como empecé con eso Luego les platiqué otra cosa Y les terminé platicando otra cosa Así de distraído Me he vuelto últimamente Pero pues ya amigos Regresando A lo que les estaba diciendo Vamos a empezar con eso Y pues A movernos Porque Por cierto Una cosita antes de empezar Antes de empezar Con las tomas así de Yo guardando cosas Y eso Antes de empezar Con esas tomas Y con la música de fondo Les quiero platicar Que Pues para los que son Ahora sí que Más seguidores De mi canal Ustedes saben Que empezamos Una nueva sección Un nuevo Proyecto No sé cómo le quieren llamar Que es el podcast Y pues se supone Que hoy Este Tengo que grabar el podcast Pero No les voy a mentir No me siento Inspirado al 100 De hacerlo Por lo mismo De la movida No me pude Poner a investigar Noticias A buscar noticias Y cosas así A crear como un guión Para hacerlo Porque pues Por lo mismo De que estuvimos Buscando casa Y pues viendo Y hablando Y cosas así La verdad es que No me dio tiempo Así que no sé No creo que haya Podcast esta semana Para serlos honestos O al menos Hoy o mañana Tal vez el domingo Que no trabajo Tal vez lo haga No sé Todo puede pasar Puede que Ahorita me anime Y lo haga en una hora O puede que Me vaya al gimnasio La verdad es que no sé Así de De alocados Hoy de repente Me salen las ideas Así que No creo que haya podcast Pero si sí hay Pues obviamente Ya lo vieron ¿Verdad? Para cuando haya subido Este video Pero pues amigos Ahora sí Con las tomas Y pues Empezar a empacar ¡Suscríbete! Amigos Ya llenamos nuestra Primera caja Con puras cosas Que teníamos aquí arriba Y como les había comentado Son básicamente Puras cosas Que guardo como de colección La mayoría de cosas Son Este Cajas vacías De mis electrónicos Como por ejemplo Este Pues la memoria externa Para mi computadora Este Una caja de un iPhone Mis audífonos Otros audífonos Un reloj Otros iPhone Este El El Apple Watch Esta pistola de juguete Que pues obviamente No cuenta como colección Pero la mayoría De cosas son cajas O sea de Cajas, cajas Cosas que a mi me gusta Coleccionar Yo siempre las guardo No tiro nada En especial Este Las cajas de De Apple No me gusta tirarlas De hecho la caja De mi computadora Como no cabía aquí Estaba un poquito más alto Que el techo Como no cabía La tuve que poner En el garaje Pero esa también la guardé O sea a mi me gusta Guardar ese tipo de cosas No sé por qué Llámenme raro Pero pues sí amigos Llenamos una caja Que no está Pues ahora sí Que tan chiquita Que digamos Con puras cosas Que en sí No sirven Porque pues ustedes Saben que Son caja Básicamente es basura No sirve para nada Pero nosotros Aún así las guardamos Y pues Malas noticias Ya no tenemos cajas Mañana Yo creo que tendremos Que ir a comprar más O yo también Traerle trabajo Porque pues siempre Ando vaciando Cajas en el trabajo Así que Pues nos va a tocar Improvisar en bolsas O en mochila De hecho Acabo de traer Este Ahora sí que Topper No sé cómo se llame Para guardar mis películas Y videojuegos Que tengo aquí abajito Chequen Ay perdón por el ruido Tengo aquí Películas Y pues creo que Eso sí va a caber ahí Probablemente ponga El Xbox Y el Playstation Como les digo La caja del cable Se va a quedar Hasta último Hasta último día Porque pues Por los partidos de Cruz Azul Por otra cosa Pues ahora sí que no la uso Y pues chequen Aquí tenemos De gala Un poquito arrugada De hecho La estoy estrenando amigos Hoy es el primer día Que me la pongo Y pues se preguntarán ¿Por qué está arrugada? Porque la compré en Orlando Así que Ustedes saben que te la dan En una bolsa Me la dieron en una bolsa Así toda arrugada Y pues este Así la metí Pues el viaje de 3 horas Ustedes saben Por eso es que se me arrugó Pero es la primera Vez que me la pongo La verdad es que me gustó Así como para ir al gym Creo que la voy a empezar a usar Para ir al gym Y pues sí amigos Vamos a seguir guardando Lo que podamos Con lo que podamos Porque no es como Que nosotros no queremos Pero no tenemos Ahora sí que Los recursos Para seguir guardando Pero si vamos a ir Quitando cosas Por ejemplo De las paredes Ya voy a quitar eso Probablemente Nada Así que vamos a ver Que más cabe ahí Yo creo que voy a poner Las dos consolas Que me quedan Por guardar Y pues cargadores O documentos Cosas así como les digo Que no pesen tanto Bueno las consolas Pesan un poquito Pero pues Creo que eso va a ser Lo más pesado De ahí en fuera Voy a traerle Tratar de ponerle Cosas ligeras Y pues este Sí amigos Vamos a seguir empacando Porque ya son como las 6 Y no me he decidido Si voy a ir al gym O voy a hacer el podcast Así que Estoy un poco indeciso En que voy a hacer Y pues tenemos compañía Chequen Tenemos compañía No sabe que estamos hablando De él Está viendo para la ventana Ya volteó Ya volteó Está haciendo así como Que pedo Están hablando de mí O que onda Pero pues si amigos No sé que voy a hacer No sé si voy a ir al gym Un rato O siga empacando El resto del día Así que pues A ver que me decido ahorita Pero bueno Por mientras A seguir empacando Y pues a ver que más Este Podemos improvisar Para poder empacar Lo más que podamos Amigos Ya acabamos de quitar Las fotos De mi novia y mías La verdad es que Si fue un relajo Tuve que quitarle El tape con cuidado Y poner todo En esta libreta Pues para que no se pegaran Una con las otras Y no se arruinaban La verdad es que Si me demoré Un poquito más de una hora No les miento Lo hice así con calma Y pues así Con delicadeza Para que no se pegaran Y no se arruinaran Y pues Ya no hay mucho por hacer Porque como les digo Ya no tenemos cajas Ya nada más faltaría Quitar la televisión Pero siento que esta Lo voy a dejar Hasta lo último Porque Pues yo veo mucho Netflix y eso Así que pues Vale la pena Dejarla colgada Y nada más faltaría Básicamente el cuadro Que pues eso es Nada Nomás se baja Y como no pesa Son clavitos chiquitos Así que Pienso que esos huecos No los voy a tomar Porque pues son clavitos Así delgaditos Como no pesa nada Es como madera Y como Ahora sí Como si fuera una malla El dibujo Así que no pesa Absolutamente nada Y pues Por eso mismo Es que estamos Cambiados amigos Chequen Estamos Completamente Cambiados Porque Así es Vamos a ir un ratito Al gym Nada más un ratito Una hora Una hora y media Vamos a hacer un poquito De brazo Y pues abdomen Que eso es lo que tratamos De hacer casi todos los días Para que la panza Se nos vaya De hecho ya casi No tengo panza Bueno Según yo Dice mi novio Que si tengo todavía Pero yo pienso Como que ya Ahí la llevamos Ahí la llevamos Y pues amigos Vamos a ir un rato Al gym Aprovechar que pues Tenemos un ratito libre Porque no todo el tiempo Tenemos este Tiempo libre Y en especial ahorita Que pues con la movida Y eso Vamos a estar súper Súper ocupados Así que Vamos a aprovechar Este ratito libre Que tenemos Y pues ir al gym Amigos Venimos de aquí Saliendo del trabajo Son exactamente Las 5 y 25 Salí un poquito tarde El día de hoy Y pues me quedé De ver Con la señora La encargada De la otra propiedad Pues ahora sí Que para firmar el contrato Para caminar Por toda la casa Para darle el recorrido Para ver Pues ahora sí En qué condiciones está Porque se supone Que cada que entregas Una casa Pues la tienes que devolver En las mismas condiciones Que te la dieron Para que así Te devuelvan el depósito Que das Porque obviamente Para entrar a una casa Tienes que dar El depósito Tienes que dar un depósito Que pues la mayoría De los tiempos Es lo equivalente A un mes de renta Y pues sí El depósito Ya está ahí Así que vamos a hacer El recorrido Por toda la propiedad Y pues a firmar El contrato Para decir Ok Me comprometo A cuidar esta casa Para mí Y firmar Este El contrato Pero no nos vamos A mover oficialmente Hasta dentro De Que estamos hoy Hasta dentro De Espérame Estamos Hasta dentro De 11 días No nos vamos A mover oficialmente Ahorita voy a pasar A echar gas Rapidito amigos Porque ya no tengo gas Amigos Ya echamos gas De rapidito Porque pues ya el baby Tenía sed ¿Verdad? Y pues como les digo Ya vamos rumbo a la casa Esperemos que todo salga bien No les aseguro Que les pueda Enseñar la casa Porque como les digo Voy a estar caminando Con ella Y pues probablemente Nos tengamos que retirar Cuando ella se retire Así que no les aseguro Poder enseñarle la casa Pero pues obviamente Ya voy a vivir ahí Voy a hacer vlogs ahí Este Voy a seguirme moviendo Así que este Pronto la van a ver Si no la ven en este vlog Pronto la van a ver Obviamente Así que si amigos Ahorita nos vemos Amigos Ya estamos de aquí de vuelta En la casa Como pueden ver Por el cambio de cámara Bueno no nada más Por el cambio de cámara Porque pues obviamente Están viendo que estoy en mi cuarto No nada más por la cámara Y pues si amigos No presten tanta atención Al relajo que tengo Porque pues obviamente Ya voy a empezar a empacar más Traje cajas del trabajo Así que voy a empezar A empacar más cositas Pero antes Vamos a deleitarnos Con unos molletes Porque la verdad es que Ya me moría de hambre No he comido desde Desde el mediodía Más o menos Y ya son las 7 Las 7 y media Así que pues Wow Me muero de hambre Me muero de hambre La verdad Y pues obviamente No pude grabar nada En la casa Porque No les miento Tuve que firmar Un montón de papel O sea Pareciera como si Fuéramos a rentar La casa blanca Que se yo Era papel Trastopel Iniciales y firma Iniciales y firma Iniciales y firma Todo salió bien Lo bueno Así que Pues Se puede decir que Yo oficialmente Tenemos casa nueva Y Pues nada amigos Vamos a comer rapidito Los molletes Que como les digo Hasta acá huele Ya me estoy muriendo de hambre Y pues A seguir empacando amigos O a ver que hacemos Pero el que tenemos que hacer algo Lo vamos a hacer Amigos Ya acabamos de comer Y pues lamentablemente Es hora de seguir empacando Así que Vamos a ver que tantas cosas Nos caben en las cajas Y pues A ver que tanto avanzamos El día de hoy Amigos Ya traje Dos cajas Más a la sala Y chequen esas alamedos La verdad es que Está un relajo Estamos amontonando Todo ahí O sea cajas Bolsas Cuadros Todo Todo lo estamos amontonando Ahí para no Lo logran Nada más Subirlo a la camioneta O a la trail Si no sabemos Que vamos a hacer Yo creo que vamos a rentar Un camión para más fácil Llevarnos todos De un viaje Lo estamos amontonando Todo ahí Para que ya cuando Llegue la hora De movernos Pues ahora sí Que ya todo Lo estemos pasando Todo para Para el camión Que vayamos a rentar Que es lo más seguro Que vayamos a hacer Y pues sí amigos Estamos avanzando Muy pero muy bien La verdad es que Yo pensé Que no íbamos a avanzar Tanto Chequen Ya quité todo lo de la pared No voy a dejar A lo último la televisión Porque como les digo Todavía veo Netflix O sea así La ocupo todos los días Así que No la voy a quitar todavía Pero mi bocina Ya la quité Y ya la quité Este Aquí la tenemos De hecho ya creo que Guardé lo más importante Lo único que dejé Son cos... Ya son las once Ya son las once amigos Porque Tengo Este Programado Para que mi Este Luz Se apague a las once Porque pues Ahora es mi hora De dormir Así que Pues sí amigos La tengo programada Para que a las once Se apague Y eso significa Que ya no vamos a tener Que ir a dormir Así es amigos Porque mañana Hay que trabajar Pero como les estaba diciendo Creo que no se ve tan mal No creo que se ve tan mal No creo que voy a tener Que prenderlo otra vez Me veo bien ¿Verdad? No me veo tan mal O sea no es como que veo Clarito clarito Pero se ve chido Así el color verde Y como les decía Ya quite todo lo de la pared Y ya guardé más o menos Las cosas que no voy a usar Lo único que dejé Pues obviamente son cosas Que todavía voy a usar Porque pues todavía Me quedan como 10 días aquí Y pues por ahí también Ya tengo otra caja llena Bueno Llena como al 80% Todavía le quiero meter Un poquito más de cosas Por eso es que no me la he llevado Para allá Para la sala Aquí hay que aprovechar Las cajas Al máximo amigos Como no tenemos muchas cajas No nos sobran las cajas Las tenemos que aprovechar Este al máximo Así que meterle Lo más que se pueda Y pues ahora sí Que cerralas bien bien Me cansé de decir eso Wow ¿Será que me estoy poniendo viejo? No Lo que pasa es que Ya estoy cansado honestamente Trabajé el día de hoy Luego fui a verlo en la casa Luego llegué aquí Comí rápido Y me puse a empacar más cosas Imagínense La verdad es que no he parado El día de hoy Y pues bueno amigos Como Alexa ya nos apagó la luz Yo creo que nos vamos a ir a dormir Espero que les haya gustado Mucho este video No se preocupen Que yo les voy a seguir vloggeando Todo esto Odisea de la mudada La verdad es que va a estar Muy pero muy interesante Ya saben que se pueden suscribir A mi canal Es totalmente gratis Así que aprovechen Y también por aquí abajito Les voy a estar dejando Mis redes sociales Como de costumbre Están las que tengo Twitter, Instagram Estancia y Facebook Para que vayan y me sigan Y pues nada amigos Me voy a pasar a retirar Porque ya estoy hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Chau